Docentes de la comunidad afrocolombiana celebran fallo de la Corte Constitucional que les protege sus derechos en el Magisterio. En este momento estamos realizando la asamblea de la consulta previa sobre la etnoeducación. Consiste en que un fallo de la Corte Suprema para los estatutos docentes sobre la cátedra etnoeducativa. Es muy importante la etnoeducación porque es la que nos va enfocando hacia el mismo desarrollo de la comunidad en ese fortalecimiento de la participación. Pero en especial a nuestros docentes que se le dar un trato muy especial. Para dar a conocer los alcances de la decisión judicial adoptada hubo encuentro de docentes afrocolombianos que prestan sus servicios en Barranca Bermeja. La forma como son contratados los docentes de nuestra comunidad no hay una participación como lo pide la ley y en especial como lo dio ese fallo de la Corte Constitucional que se debe llevar a cabo como la participación, la inclusión, incluso la oportunidad laboral que tiene nuestro docente en todo el territorio nacional que representa las comunidades afrocolombianas. La decisión fue tomada por el alto tribunal ante la demanda instaurada por miembros de esta población en condición de vulnerabilidad.